Por tus amores abandoné a mi madre que tanto la quería, que tanto la adoré sin darme cuenta los vicios de la calle me llevaron al fango y a mi madre olvidé la culpa fue del callejero tango y las notas del triste abandoneón que me sacó de aquel humilde rango que abandoné a mi madre y fue mi perdición Madre, madre mía perdóname, ahora reflexiono mi pasado y es por eso que hoy vuelvo arrepentido porque amor como el tuyo lo encontré Nunca yo no tuve un tropiezo ahora convencido del destino Soy un hombre de mundo y de experiencia que en las luces del fargo me quemé Por tus amores yo he sido un desgraciado porque mi suerte se desvaneció Pero no importa, soy un desengañado de aquella vida real que por mi mente pasó Por tus amores abandoné a mi madre que tanto la quería, que tanto la adoré Sin darme cuenta los vicios de la calle me llevaron al fango y a mi madre olvidé La culpa fue del callejero tango y las notas del triste abandoneón Que me sirvieron aún de desengaño y hoy mi pobre madre me coincidió perdón Madre, madre mía perdóname, ahora reflexiono mi pasado Y es por eso que hoy vuelvo arrepentido porque amor como el tuyo lo encontré Nunca yo no tuve un tropiezo ahora convencido del destino Soy un hombre de mundo y de experiencia que en las luces del fargo me quemé No, 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 no